¿Qué conspirativa 82? ¿Es cierto que las armas de Heluavos pueden dañar a Black Hat? Realmente hay muy pocas armas que puedan dañar a Black Hat, y es que Black Hat, como lo he comentado en otros videos, es una manifestación de maldad pura. Realmente es una especie de Aku de Samurai Jack, la maldad pura encarnada en una forma. Sin embargo, sí hay formas de lastimar a seres como Aku, que son manifestaciones de maldad pura, y eso se debe al poder de la luz o al poder del bien. Bien, básicamente las armas que podrían dañar o lastimar a Black Hat, podría ser la matademonios, imbuida en poder angelical, y que emana de sí fuerza de luz, y que es capaz de dañar a otros demonios de mayor jerarquía como Stolas. Esa sería un arma que podría dañarlo y que podría lastimarlo bastante, y también las armas de los querubines, ya que son armas directamente imbuidas en el poder de la luz, y cualquier tipo de arma angelical. Serían herramientas vinculadas al poder de Dios y al poder de la luz, motivo por el cual Black Hat no podría ser mucho. Probablemente personajes como Azrael, el mismo dios, o algún serafín de Gelubavos, o Hasbi Hotel, podría dañar bastante a Black Hat con sus poderes, al ser una manifestación de luz pura. Entonces, las armas que podrían dañar a Black Hat son aquellas que tienen vinculación con el reino de la luz y con el poder de la luz.